Soy Enrique Correa y como tú, todos los días me levanto temprano, consciente de que mi familia es el motor de mi vida. Mi responsabilidad como tu diputado es trabajar fuerte para que a ti y a tu familia les vaya mejor. En campaña me comprometí a regresar a tu casa y aquí estamos en un año de trabajo recorriendo casi todo el distrito. Don Benito. ¿Cómo estás Enrique? ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Aquí con el gusto de visitarlo y como nos comprometimos en campaña. Sí, regreso y cumplo. Me da mucho gusto que cumpla. Muchas gracias. ¿Le podemos pegar una calcomanía? Sí, cómo no. Gracias. En el PAN aprendí que recorriendo las calles es como mejor entendemos a nuestra gente. Como presidente de la Comisión de Salud, reviso clínicas y hospitales para ver cómo nos atienden. ¿Cómo va doctor? Está bien la muchacha. En apoyo a la economía familiar, hemos llevado las jornadas de acción a las colonias del distrito, donde brindamos servicios de asesoría jurídica, servicio dental, servicio de corte de pelo y por supuesto reparación de electrodomésticos. ¿Cómo estás? Bien. También muy bien. ¿Qué servicios recibimos? Mi trabajo como diputado es escuchar a los ciudadanos para transformar su realidad en leyes que los ayuden a salir adelante. Por eso, el Congreso representa a los ciudadanos. Soy Enrique Correa y estoy convencido. Escuchando, elegís la mejor. Gracias. 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 Gracias.